¡Guerra! ¡Que guerra sea! ¡Solo un molino! ¡Estamos vincendo! ¡Solo un molino! ¡Solo un molino! ¡Granata assordente! ¡Una lo supera! ¡Una! ¡Solo un molino! ¡Pila di legname! ¡Panzería militar! ¡Granata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arginería in attesa di coordinata di fuoco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuoco con la prima batteria! ¡Bersaglio confermato! ¡Ello! ¡Ayue 2! ¡I rasgada! ¡Vo!.. ¡Fuoco con la época también! ¡Nas páginas! ¡Bombardamiento enemigo! ¡A reparo! ¡Bombardamiento enemigo! ¡A reparo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.